El tren al infierno En su desesperada carrera comenzó un tiroteo en los pasillos de la estación, en el cual un certero disparo de uno de los ladrones impactó directamente en la frente de uno de los policías, matándolo al instante. En mitad de la confusión y mientras el resto de los agentes se parapetaban tras unas columnas, la pareja de delincuentes consiguió subirse a un tren mientras escuchaban a sus espaldas la detonación de más disparos de los policías. Pocos instantes después, la máquina emprendió su marcha, escapando dentro de ella a los ladrones. Era de noche y el vagón estaba prácticamente vacío. Solo había dos personas más en el tren que acababan de abordar. Un mugriento mendigo encapuchado que parecía inconsciente por su borrachera, aunque no soltaba una bolsa de papel con la cual protegía una botella de licor. Y un hombre con aspecto de abogado, que perfectamente trajeado, dormía con la boca abierta, y muy probablemente se habría pasado de estación hacía bastante tiempo. Los atracadores, al comprobar que no estaban en peligro, empezaron a reír por su suerte y a trazar un plan de fuga. Probablemente, en la puerta de la próxima estación, no se esté esperando la mitad de la policía de la ciudad, así que, en cuanto bajemos de este trasto, tendremos que meternos corriendo en el túnel. Dentro ya buscaremos cómo escondernos o escapar, dijo el que parecía más inteligente de ambos. El otro asintió mientras vigilaba al resto de pasajeros. La estación se acercaba, y asustados por la posibilidad de que un grupo de agentes armados les esperaran en el andén, se agazaparon bajo los asientos. De ese modo, los asientos servirían de parapeto en caso de comenzar un nuevo tiroteo. Pero para su sorpresa, el tren no solamente no se detuvo en la estación, sino que además aumentó su velocidad de marcha. Estos cerdos nos están tendiendo una trampa, seguro que nos quieren llevar a un lugar que ya tengan controlado para evitar que muera alguien más en la estación. Seguro que han dado la orden al maquinista para que no se detenga. Visiblemente asustados, comenzaron a caminar como locos por el interior del tren mientras buscaban un modo de escapar. Pero las puertas parecían selladas, e incluso disparando a la manilla que les permitía cambiar de vagón, no consiguieron su propósito. Una nueva estación pasó ante sus ojos a toda velocidad, pero esta vez se dieron cuenta de un detalle que en la anterior ocasión no detectaron. La gente que había en el andén esperando no parecía en mutarse, como si no pudieran ver la potente máquina que cruzaba a toda velocidad por la vía. El tren aumentaba su velocidad con cada metro recorrido y parecía adentrarse en las entrañas de la tierra. Pues cada vez se podía percibir con más claridad la inclinación del vagón y su vertiginoso descenso. ¿Qué está pasando? Esto no lo está haciendo ningún policía, dijo el más callado. De repente la luz del tren comenzó a barpadear y tras cada momento de oscuridad, el vagón parecía distorsionarse y volverse cada vez más tétrico. Una especie de material viscoso similar a la sangre comenzó a brotar de las paredes. Los asientos, que antes parecían nuevos, envejecieron de golpe y se mostraban oxidados y con el plástico derretido. Era como si hubieran sido expuestos a altas temperaturas o alguien se hubiera dedicado a quemarlos con una llama. Aterrorizados e incapaces de articular palabra, vieron como una nueva estación se acercaba, pero esta vez no encontraron una antena a su paso. En su lugar había una especie de cámara de tortura en la que despellejaban vivo a un desdichado que gritaba de dolor mientras lloraba sangre. Las cámaras se sucedían una por una y la velocidad del tren se había aminorado, como para deleitar a sus pasajeros con las más crueles y brutales formas de torturar y causar dolor. Cada vez eran más sádicas y salvajes. De repente el tren se detuvo y el mendigo, que hasta el momento parecía inconsciente, a causa de su borrachera, se levantó. Los atracadores se quedaron petrificados al observar bajo su capucha unos brillantes ojos amarillos y un rostro rojo adornado con una puntiaguda barba. —¡Tú te bajas aquí, estafador! —dijo mientras levantaba con un solo brazo al hombre trajeado y lo lanzaba fuera del vagón. Inmediatamente un par de sombras que aparecieron del suelo le levantaron y llevaron hasta un foso lleno de gusanos. El estafador comenzó a gritar mientras los gusanos le atravesaban la piel y comenzaban a devorarle por dentro. —¡Estos gusanos te devorarán en vida como tú lo hiciste al lucrarte como un parásito del trabajo y el dinero de los demás para llevar una vida de lujos! —dijo el falso mendigo, al que ya fácilmente se podía distinguir como un demonio. —¡Vosotros no tendréis tanta suerte! ¡Vosotros vais mucho más abajo! —¡Al día siguiente, las crónicas de todos los periódicos anunciaron la muerte de un policía y dos atracadores que fueron abatidos a pocos metros del tren en el que pretendían escapar. —¡Muchas gracias por tu tiempo! ¡Hasta el próximo relato! —¡Muchas gracias por tu tiempo!